Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia está llamada a ser templo, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II Gracias, gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y a este su programa Casa de Oración. Reciban un cordial abrazo de quienes de parte de quienes hoy vamos a trabajar con mucho entusiasmo y cariño. Todo bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompaña nuestra hermana Mariana. Frente a los micrófonos, Eglis y quienes se avivan, les damos la más cordial bienvenida. Hola, Eglis. Hola, Iván. Hola, queridos amigos. Bendiciones para todos. Bendiciones. Y el deseo de que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, de que el Señor, a través de sus ángeles, de sus santos, pueda traer cosas buenas a cada una de las familias. Yo sé que Dios es bueno y cuando le pedimos, a pesar de que a veces experimentamos como que no nos escuchara, ¿verdad? Pero el Señor que nos hizo los oídos, por supuesto que nos escucha. Entonces, pidamosle a Dios que nos bendiga, que nos libere de tantas cosas negativas que pueden haber en nuestras vidas y que Él que nos ama con amor inmenso y nos recibe así como somos, así como somos, Él nos quiere, pero Él quiere que lo amemos. Esa es la gran sed de Dios, el amor de todos nosotros. Entonces, bueno, le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, que este programa nosotros podamos ser esos instrumentos que utilice el Espíritu Santo para poderles llevar a ustedes unas reflexiones en familia que para todos es bueno refrescar, que a lo mejor las sabemos, pero que se nos olvida. Entonces, le pedimos al Espíritu Santo que podamos estar allí atentos. Ojalá los que están en casa tomen lápiz, papel y puedan anotar estos puntos que vamos a hablar sobre cómo tener una familia fuerte. Familia fuerte, es decir que tú hiciste lápiz, papel, pero también el que tenga internet puede conectarse a www.radionatividadtv.com. Allí nos pueden ver y escuchar. Sí, hoy es un programa muy bonito, como todos los programas, ¿verdad? Claro. Como toda la programación de Radio Natividad, porque realmente, pues, ¿qué quiere el Señor para todos nosotros? Tú dijiste algo muy, muy importante, que Dios nos ama como somos, ¿sí? Unos con debilidades, otros con muchas fuerzas, con, sí, o sea, de manera que lo estén pasando bien, pero nos ama a todos igual, por igual, porque somos sus hijos amados. Y Él quiere para todos nosotros lo mejor, lo mejor del mundo. Así que confiemos plenamente en eso. A pesar de las circunstancias que podemos estar pasando, crean que si seguimos de la mano del Señor, Él nos va a ayudar a pasar esa tormenta, ¿verdad? Nos va a ayudar a pasar esa crisis en el nombre poderoso de Jesús, en su nombre santo. Porque, recuerdo hace un poco, hace rato cuando tú dijiste eso, de un predicador evangélico, de un predicador católico que vino a una evangelización, es lo que quería decir, hace años, con la Fundación Nueva Vida. Y él insistía, mírate, vos sos una criatura bella, hermosa. Vos sos un hijo hermoso, ¿de quién? De Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. Lo digo yo vos porque eres uruguayo, no eres de... Sí, es uruguayo. Uruguayo. Bueno, los uruguayos y argentinos, sí. Entonces, sí, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y por eso pues tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa fortaleza. Y por eso queremos hablar de esa familia fuerte, que no hay familia perfecta, mis queridos hermanos, todos somos diferentes. Yo siempre recuerdo que Iván dice que la familia somos así como un ramo de flores. Cada una es una flor diferente, uno es el follaje, el otro es tal cosa. Así todos somos diferentes. Pero tenemos que pedirle al Señor que nosotros podamos ejercitar estas virtudes, ejercitar estas actividades, podemos decir, para poder pues tener una familia con fuerza porque el enemigo ataca y ataca mucho a las familias. Y hoy vamos a hablar de parte, gran parte de la familia, pero mira, algo que me acabo de encontrar aquí en mi Biblia. Qué pena, ¿no? Dice, no te angusties. Entonces dice lo siguiente, ¿por qué te inquietas? ¿Por qué te angustias? Pon en Dios tu esperanza y alábalo. Él es tu salvador y tu Dios. Creo que es Salmo 42 o 43. Alabar al Señor, claro que sí, alabar al Señor. Entonces vamos a hablar precisamente de eso que el Señor quiere en nuestra familia. Bueno, primero que lo amemos, por supuesto, por encima de todas las cosas y que nos amemos nosotros, nosotros el amor. Pero fíjate lo primero que nos dice, esto es de la carta de la exhortación apostólica, amor es la etitia. Entonces, los consejos para cuidar el matrimonio, para cuidar la familia. Primero, la paciencia, Iván. ¿La qué? La paciencia. La paciencia. La paciencia. Dice, tener paciencia no es dejar que nos maltraten continuamente o tolerar agresiones físicas o permitir que nos traten como objeto. El problema es cuando exigimos que las relaciones sean celestiales o que las personas sean perfectas o cuando nos colocamos en el centro y esperamos que solo se cumpla mi voluntad. Entonces, todo nos impacienta, todo nos lleva a reaccionar con agresividad. El amor tiene siempre un sentido de profunda compasión que lleva a aceptar al otro como parte de este mundo, también cuando actúa de modo diferente al que yo desearía. Claro, a veces nos equivocamos pensando que las personas que están a nuestro lado, ¿verdad? Pues todos se lo saben, o sea, son personas y resulta que no todos somos iguales. Unos tenemos una manera de ver las cosas, de pensar, por supuesto, cada cabeza es un mundo, como se dice por ahí, indudablemente. Y nosotros en nuestra vida familiar, pues también, nosotros queremos que nuestros hijos, ¿verdad?, sean lo que uno desea, lo que uno quiere, sin embargo, ellos van fraguando su camino, indudablemente. Nosotros como padres pendientes, ¿verdad?, que sean el camino de Dios, pero siempre vamos a tener, ¿verdad?, que estar atentos a eso. Y a veces, pues, caemos en eso, nos impacientamos cuando vemos, cuando no vemos lo que nosotros queremos. Y resulta que eso es lo que dice allí, en esa meditación del Papa Francisco, de que no todo es como lo esperamos, no todo es, ahí dice una frase. Que no hay familia perfecta. Que no hay familia perfecta. Ahí dice una frase muy bonita, de que no somos los príncipes, los, sí, los que esperamos. ¿Principes azules? Sí, bueno, para ustedes los príncipes azules y para nosotros. Sí. Bueno, lo que quiere decir. Las princesas azules, sino que a veces somos sapos. ¿Sapos? Sí, claro, porque cuando estamos esperando al príncipe, pues el príncipe está en ese momento como un sapo y le da un beso a la princesa y ahí es cuando se convierte en príncipe. Ah, me asustó, yo pensé que, ah, claro, claro. Entonces, este, todos somos diferentes. Pero fíjate esto, la paciencia no es dejar que nos golpeen, ¿no? O dejar muchas personas que golpeen, que dañen la parte física, sino que, como decía Santa Teresa, nada de turbe, nada de espante, todo se pasa. La paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. No somos ángeles, somos seres humanos, imperfectos, y así nos ama Dios. Así es. Solo tenemos que entregarnos en sus manos y nos va a ir moldeando a su manera. Cuando hacemos, no nuestra voluntad, sino la de él. No, pues es importante pensar siempre eso, ¿no? Lo que, la palabra que no me vino a la mente en este momento era celestiales. Pensamos que son seres celestiales. Que somos ángeles. Ángeles. Y la gente que dice, ay, Iván y ellos allá en la radio, no, eso no deben tener problemas. Bueno. No, eso es acaso debe ser. Exacto. Y bueno, incluso, ¿cuántas personas, en cuántas familias, hogares, los esposos, no? Que colocan, las esposas colocan a sus esposos así como en unos. Pedestales. Hay algo que no, que ellos son perfectos, que ellos todo, y el día que se les caiga, entonces. Sí, hacen ídolos de ellos. Hacen ídolos. Exactamente. No, pero primero tenemos que pensar que no somos seres celestiales, no somos perfectos, que tenemos, pero, pero, atención, y es lo que nos llama en este punto de la paciencia, es que los unos a los otros tenemos que tener paciencia. Y nosotros pedirle paciencia al Señor, por supuesto. Para nosotros mismos. Para nosotros mismos. Porque inclusive somos nosotros mismos. Ah, la segunda partida. Ajá, dice acá, actitud de servicio. Estoy leyendo acá, también en, porque esto está tomado indudablemente desde la primera carta de los Corintios, capítulo 13, ¿no? Dice, actitud de servicio, dice, la paciencia no es una postura totalmente pasiva, no, sino que está acompañada por una actividad. Tenemos que estar activos. Como la Santísima Virgen María. Exacto. Sí, exacto, siempre presta, ¿verdad? Salir siempre al encuentro del hermano. Indica que el amor beneficia y promueve a los demás. Por eso se traduce como servicial. El amor es servicio. El verdadero amor. Y aquí San Pablo, y aquí Pablo, por supuesto, nos habla en la primera carta de Corintios, capítulo 13, y nos dice, ya acabamos de hablar de que es paciente y muestra comprensión. ¿Y muestra qué? Comprensión. Claro, nosotros, como decía San Francisco de Asís en la oración de la paz, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido sino entender, ser amado sino amar. Y eso nos cuesta. Sí, el amor y la oración, Iván. Eso nos cuesta. Y nos lo decía también Santa Teresa, no es solamente estar orando, 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 sino que tenemos que bajar, digo yo, bajar de ese lugar que tenemos de oración a trabajar, pues a servir, a servir en nuestra casa, que es lo primero. Es la iglesia doméstica donde tenemos que servir todos, ser serviciales, los unos con nosotros. Imagínate, eso sería una belleza, que todos fueran serviciales, todos seamos serviciales. Me pasa que cuando hay muchas personas. ¿Una se atiene a la otra? Sí, se atiene, exacto, se atiene a la otra, no, eso lo hace y lo hace, entonces se van acumulando los platos en el fregadero. Entonces, no, que fregue fulanito porque yo ya hice tal cosa. Pero, indudablemente, que en todo esto tiene que haber una apertura, ¿no? En mirar a los demás con paciencia, pero también en ese amor servicial que es dar a los demás. Creo que por ahí tienen ya música preparada para escuchar algo de música. Mientras nos avisan, recordarles, pueden participar con nosotros. Como no, enviarnos su mensaje al 0424 704 1430 y con gusto nosotros los vamos a leer. Vamos a escuchar música, don Cristiano. Ya volvemos con más de Casa de Oración. Sintonía B, Casa de Oración. Y seguimos a través de Radio Natividad, Casa de Oración por Radio Natividad, por supuesto, proclamando siempre la buena nueva al mundo, llevando el mensaje de la buena nueva a todos. Esa es nuestra tarea como cristianos, como servidores de Dios. Y, bueno, estamos hablando tan hermosamente de esta exhortación apostólica, recordando. ¿Sabes cuándo fue...? Pero, ya va, Idal. Un momentito que quiero decir algo. Este, mis queridos hermanos que nos están escuchando, yo sé que hay muchos de ustedes que oran. Mañana en la catedral va a haber como la acolisión del acolitado, algo así se llama, de los aspirantes de los que se están formando para el diaconado permanente. Son 35 personas, 35 hombres. Y dentro de esos está mi esposo. ¿En serio? Sí, mi amor. En serio. Entonces, pues, es un camino que ya han recorrido. Le falta todavía. Esto no quiere decir que van a ser diáconos, porque están en un proceso de discernimiento y de formación. Pero, entonces, sí les pedimos a ustedes, pues, su oración. Su oración y sus bendiciones para que, pues, sea según la voluntad de Dios, porque es el Señor el que llama. Así es. Y cuando el Señor llama, pues, ni aunque te quites, dice alguien. Entonces, bueno, eso era lo que les quería decir, mis queridos hermanos. Así es. Esta exhortación apostólica, amor, es la etitía, la etitía, o la alegría del amor, ¿verdad? Firmada el 19 de marzo, un día de San José, del 2016. Hermoso. Del 2016, ¿estamos qué? Dos mil veintitrés. Ay, ya pasó tiempo, ¿verdad? Bastante. Sí, sí. Y esto parece que fuera hoy, ¿no? Claro, todo es presente. Todo es presente. Por supuesto, fue pública el 8 de abril del 2016. Bien, vamos a continuar, Egli. Bueno, hablamos sobre la paciencia, realmente, actitud de servicio, ¿verdad? Ahora viene sanando la envidia. Bueno, y es que el verdadero amor, escuchen, el verdadero amor, valora los logros ajenos. No lo siente como una amenaza, no. Y se libera del sabor amargo de la envidia. Acepta que cada uno tiene dones diferentes y distintos caminos en la vida. Mira, este es impresionante porque cuando nosotros leíamos esto, yo pensaba y yo decía que hay envidia en una familia. A mí como que no me cabe eso. No tanto en una familia, porque lo puede haber, pero en los esposos. Ni en los esposos. O sea, a mí como que no me cabe eso, pero puede haber envidia porque tus logros son mis logros y mis logros son tus logros. O sea, y los logros de nuestros hijos son nuestros y los nuestros son de ellos y ellos como hermanos. Yo decía, ojalá que, porque fíjate, Caín y Abel, pues había envidia de Caín con su hermano Abel porque era más, no más llamativo, sino el Señor recibía más agradables al Señor. ¿Por qué? Porque él lo hacía con un sincero corazón. Exacto. Mientras que Caín las hacía, era por soberbia. O sea, no tenía ese sincero corazón. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como padres? Siempre orar para que nuestros hijos se amen. Tú sabes que hay una cosa que siempre le pido a Dios, yo le pido, yo le digo, Señor, que nuestros hijos se amen como hermanos. Que nuestros hijos se ayuden como hermanos. A pesar de que Leonardo, por ejemplo, está lejos, a pesar de que Iván David está todo con lo de la universidad, la tesis, no sé qué, no sé qué más, y Jesús Gabriel está empezando en la universidad, siempre le pedimos al Señor por ellos, pero que ellos se amen, que entre ellos nunca, nunca, jamás vaya a haber esto de envidia o de rivalidad, porque cada uno tiene su propio, como dice allí, su propio camino, sus propios logros, sus propias metas, pero ellos tienen que saber que son hijos del mismo padre y de la misma madre. En estos días estaba escuchando a mi mamá, que yo creo que no se le ha olvidado y tenemos que seguir rápido, pero una vez que ellos pelearon, discutieron y pelearon, entonces yo agarré una franela. Mira. Sí, claro, porque la vida no se queda. Ellos estaban más niños, más pequeños. Y entonces los metí en esa franela y ahí se estuvieron toda una tarde. Y entonces, este, y ahí, claro, ahí les tocó que se les pasara la rabia, se les pasara la calentera. Y entonces, este, en estos días con alguien que, una sobrina que está lejos y ya muy, y bueno, los niños están pequeños, pero es que a veces se agarran, entonces le dicen a mi mamá, métalos en una franela. Sí, sí. Pero en sí, bueno, el verdadero amor es eso. Bueno, no ver lo demás con envidia, sino mirando a Dios y decir, y de darle una, como darle gracias a Dios, porque es un logro, la iglesia. Y el logro de ellos son nuestros logros. Y exacto, es un logro ajeno, indudablemente, pero no como envidia, hay que mirarlo como la gracia de Dios por ese hermano. Ay, sí, bueno. Y eso es lo que tenemos que hacer y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en esto. Igual con los esposos. Por supuesto, también con los esposos. Otro punto, sin hacer alarde ni agrandarse. Sin hacer alarde ni agrandarse. ¿Qué dice aquí? Dice, quien ama, no solo evita hablar demasiado de sí mismo, sino que además, porque está centrado en los demás, sabe ubicarse en su lugar sin pretender ser el centro. Exactamente. El egocentrismo, el narcisismo, yo soy el bello, yo soy el bonito, yo y el egocentrismo, todo gira alrededor mío. Todos tienen que estar, o sea, todos tienen que comprenderme a mí, pero yo a ninguno comprendo. Yo soy la única que puedo tener algún problema, alguna dificultad. Los demás no, los demás no. Y tenemos que saber que todos tenemos alguna dificultad. Y es un papel de los padres, sobre todo, conocer a nuestros hijos y saber cuándo les está pasando algo, y sin hacer alarde. No. Sin agrandarse. Agrandarse. Ay, no, no. No, sino hablar con ellos, a ver qué te pasa. Hay algo muy bonito que a veces creo que lo hemos dicho y lo hemos escuchado. Es colocarse en la misma estatura, ¿no? De ellos. A bajarse si es necesario. Como niños y ahora como jóvenes. A mí, por lo menos a nosotros nos toca como jóvenes. Bueno, por lo menos a mí con Iván David me toca que subirme en una escalera. Es más alto. Para ponerme en su lugar. Vamos. Ajá. Y la otra, para irnos ahorita a otro tema musical. Desprendimiento, Egris, amigos. Desprendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Dice el Papa Francisco. Hay que evitar darle prioridad, hay que evitar darle prioridad al amor a sí mismo, como si fuera más noble que el don decide a los demás. El amor puede ir más allá de la justicia y desbordarse gratis, sin esperar nada a cambio. Claro. Exacto. El amor es un regalo. O sea, yo tengo que donar el amor que tengo y sobre todo a mi familia. Sobre todo a mi familia. Mira, imagínate, si no lo hago en mi familia, ¿qué se puede esperar del hermano que está en la calle? Claro. Aunque a veces, fíjate, hay personas que lo hacen así y en la familia, que eso no lo escucha mucho. Son luz en la calle y oscuridad en la casa. No tenemos que tratar de hacer, como dice la canción, un cielito de nuestra casa. Que sintamos como esa, que nos confortemos. ¿Por qué? Porque cada quien se desprende para ayudar al otro. Entonces, desprendernos de nuestro egocentrismo. Eso es algo de todo ser humano. Todo ser humano quiere ser el centro de atención. Pero el Señor, eso es lo que nos pide, aunque nos cueste. O sea, ¿cómo es? Despréndete de ti mismo, que es lo mismo de morir a nosotros mismos, para poder donarnos al otro. O como dice el Evangelio de Mateo, capítulo 19, cuando habla del matrimonio. Dejar para hacer. Vamos a escuchar música y al regreso venimos con más. De Casa de Oración, 04247041430 y con gusto leeremos sus mensajes. Ya volvemos. Jesús y María, los primeros invitados de nuestro hogar. Bien, continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad. Jesús y María, los primeros invitados en nuestro hogar, en nuestra familia. Bueno, acabamos de terminar el mes de Mariano, ¿no? Como le dice el mes Mariano, el mes de mayo. Bendito Dios, porque sé por lo menos en mi parroca hubo una jornada muy especial de evangelización con el rezo del Santo Rosario. Y de consagración de los hogares. Y de consagración de los hogares, los sagrados corazones de Jesús y María. Y... Hay que seguirlo haciendo. Sí, claro. Sí, la tarea es esa, ¿no? Seguir. Porque hay mucha gente que está animada, de verdad, contenta por esa visita. Bueno, esto es un trabajo, por supuesto, principalmente de nuestro párroco. El padre Luis Merchan, pero también de todos los grupos de apostolado. Todos, absolutamente todas las comunidades eclesiales de base que también se unieron. Y de verdad que ha sido de gran bendición. Y esto, pues, por supuesto, Dios quiera que podamos seguirlo, ¿no? Y esa es la tarea, esa es la tarea. Y ahorita empieza el mes de junio, ya estamos en el mes de junio. Un mes muy bonito, porque también es un mes donde tenemos varias fiestas de la iglesia. Y es el mes también del Sagrado Corazón. Sí, de los Sagrados Corazones también de Jesús y María. Entonces, por eso, podemos seguir consagrando. Ustedes, los que estén interesados, incluso, no sé si se pueden acercar a la parroquia, y hay un folletico para que ustedes hagan la consagración de sus hogares. Ah, sí, exactamente. Entonces, muy, muy importante. Y bueno, estamos hablando de cómo tener una familia fuerte, Iván. Y ya hemos, unos consejos, ¿verdad? Sí. Y hablamos de la paciencia, de la actitud de servicio, de sanar la envidia, de no hacer alardes, ni agrandarse, y del desprendimiento, de morir a nosotros mismos. Vamos a seguir con nosotros, Iván. ¿Sin violencia a qué? Sin violencia interior. Ajá. Se trata de una violencia interna, de una irritación. No manifiesta que nos coloca la defensiva ante los otros, como si fueran enemigos nuestros. Y eso hay que evitarlos. Alimentar esa agresividad interna no nos sirve para nada. Solo nos enferma y termina aislándonos. La indignación es sana cuando nos lleva a reaccionar ante una situación de injusticia, pero es dañina cuando tiende a impregnar todas nuestras actitudes ante los otros. Entonces, en la casa, por eso es que digo, todos somos diferentes. Puede haber una persona que le cuesta comunicarse, entonces está brava, está molesta, y usted no sabe por qué. Exacto. ¿Por qué? Y usted está molesta, usted la ve molesta, pero usted no sabe por qué está molesta. Por ejemplo, salen y usted dice, bueno, pero ¿por qué está molesta? Y usted no sabe que quieren ver un juego, un partido de fútbol. Pero hablen, comuníquense. Entonces, así pueden arreglar las cosas para que cada quien, pues, haga lo que necesita. Pero es importante eso, comunicarse. Porque si usted se pone mal, si usted se irrita todo el tiempo, si usted anda con agresividad, ni es feliz usted, ni son felices quienes están a su alrededor. Entonces, es importante comunicarse, comunicarse. No se deje llevar por la ira. Exactamente. No dejarse llevar por la ira, ¿no? Y para eso... Es un trabajo. Sí, y lo que me llama la atención, ¿no? Porque aquí dice, una reacción interior de indignación provocada por algo externo. Quiere decir que son esas personas, o somos esas personas que vamos acumulando, Eglis. Y cuando explotamos, explotamos. Y cuando explotamos, explotamos, ¿no? O sea... No podemos hacer eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Expresarlo. Expresarlo. Y para eso es la familia, para comunicarnos principalmente entre los otros, ¿verdad? Porque si yo siento algo, yo creo que usted lo comento a ti, ¿verdad? Y usted me va a hablar de manera para... No para disminuirme. O sea, no para, como dice el Evangelio, no para... San Pablo también. No para destruir, sino para edificar. Para edificar, ¿verdad? Una manera de edificar. No lo hagas así, lo estás haciendo de esta manera. Tienes que hacerlo de esta manera. Tenemos que pedirle mucho al Espíritu Santo para poderlo hablar. Por eso es importante acercarnos. Y lo que tú dices es verdad. A veces yo llego, ¿verdad? Llego así todo malhumorado. Y tú dices, ¿te pasa algo? Y yo, no, no me pasa nada. Y no lo expreso. O las mujeres. O, bueno, yo hablo de... Las mujeres, sí. ¿Tienes algo? No. No, no se le nota. Y está brava. Y está brava. ¿Qué te pasa? Nada. Entonces, expréselo. Es importante hacerlo. Es importante expresarlo. ¿Sabes por qué? Exacto. Porque enferma. Nosotros tenemos la experiencia, no sabemos si será por eso, pero de uno de nuestros hijos que es poco comunicativo. Nosotros tenemos que hablar y sacarle las cosas así. Pero, pero... Y fíjate, ha tenido problemas de cálculos en los riñones. Entonces, muchas veces cuando nosotros nos cerramos o cuando hay algo en nuestro corazón, tristeza, enojo, algo, eso se manifiesta también en el organismo. Exacto. Exacto. Se va teniendo esa, esa, sí, lo, lo, lo... Lo que uno se va comiendo, ¿no? Lo sopesa, ¿no? El organismo. Entonces, hay, claro. Y se puede convertir en una enfermedad. Pero, bueno, por eso es que tenemos que acercarnos mucho al Señor. O, a ver, ayer escuchaba algo tan hermoso que me decían. Mira, ¿quién puede, quién puede darte paz? ¿Quién puede darte tranquilidad en los momentos de angustia? ¿Quién puede darte la gracia de poder pensar claramente ante alguna circunstancia? ¿Quién? Dios. El Espíritu Santo. A ver. Por supuesto, Dios. El Espíritu Santo que es Dios. Ve, ve a tu iglesia, ve a tu capilla, ve y arrodíllate frente al Santísimo. Al Santísimo. No le digas nada, simplemente arrodíllate frente a Él. Y mira, ahí va a pasar cosas maravillosas. Sí, por supuesto, ya depende de ti y de mí. Ojalá que pudiéramos hacerlo todos los días visitar al Señor. Si lo hacemos con un corazón realmente contricto y dispuesto. Cinco minuticos. Entonces, ¿es la manera de qué? De quitar esa violencia interior, de quitar esa ira que tantos años, tantos daños nos hace. A la propia persona y a los demás. Sí. Bueno, seguimos porque se nos está acabando el tiempo. Otro, el perdón. Ajá, porque yo, el perdón. Dice, si permitimos que un mal sentimiento penetre en nuestras entrañas, fíjate como continuación de la anterior, ¿no? Claro. Dejamos lugar a ese rencor que se añeja en el corazón. ¿Dónde? En el corazón. Bueno. La tendencia suele ser la de buscar más y más culpas. La de imaginar más y más maldad. La de suponer todo tipo de malas intenciones. Y así el rencor va creciendo y se arraiga. Bueno. ¿Qué pasa? De ese modo, cualquier error o caída del cónyuge puede dañar el vínculo amoroso. Y la estabilidad familiar. Entonces, el problema es que a veces se le, ¿qué? Se le da a todo la misma gravedad. Claro, empezamos a generación. Sí, todo. Generalizar. Generalizar en ese sentido. Con el riesgo de volverse crueles ante cualquier error ajeno. Por un error ajeno. Por un error, entonces nos volvemos, ¿qué? Crueles. Crueles. Entonces, ahí viene la parte, ¿no? Hay que tener, empezamos a pensar esa constante sed de venganza. Entonces, nos vamos llenando de odio y rencor. Lo que estábamos hablando. ¿Y qué va a pasar? Pues, indudablemente que nuestro hogar, nuestra familia, pues va a ser carente de qué? De un lugar de recogimiento, de perdón, de reconciliación. Es como una bola de nieve. Empieza con la envidia, después, por ejemplo, con ese ira interior, después con el rencor, con todo lo demás. Y yo no perdono. Y yo no perdono. Porque no me hizo lo que me hizo y yo no le perdono. Entonces, ¿por falta de qué? De comunicación y de perdón. De expresar el perdón. De no dejar que pase un día, dice la palabra, que no les llegue la noche y ustedes estén enojados. Entonces, familia, tenemos que hablar, tenemos que hablar. Disculpar, cuando nosotros disculpamos, tenemos una mirada amplia. Los esposos y las familias que se aman, hablan bien el uno del otro. Intentan mostrar el lado bueno del cónyuge, de los hijos, más allá de sus debilidades y errores. En todo caso, guardan silencio para no dañar su imagen. No es la ingenuidad de quien pretende no ver las dificultades y los puntos débiles del otro, sino la amplitud de miras de quien coloca esa debilidad y errores en las manos del Señor. Entonces, el Señor nos dice, nos juzguen y nos serán juzgados. Y miramos a la pareja, miramos siempre, ¿verdad? Lo malo, la paja que hay en el otro, pero no la cabilla que hay en el nuestro. Entonces, mira, disculpar, tenemos que hablar bien del otro. No es que, vamos a decir cosas que no son. Pero esas cosas malas, callémonos y resaltemos lo bueno. Porque igual, y con los hijos. Igual con los hijos, claro. Porque entonces, ¿nosotros qué hacemos? Viene la comadre y nos sentamos a hablar de todo lo malo del hombre. Sí, con la comadre. Y con la vecina. Y con no sé qué. Pero la vecina sí le ve lo bueno al esposo. Esa sí le ve lo bueno. Bueno, entonces la vecina va atrayendo al esposo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Siempre hablemos lo bueno. Porque cuando, lo que tú decías, San Pablo nos dice que edifiquemos. Que nuestras palabras sean para edificar. Palabras sean edificar. Efesios. Ese está en Efesios, ¿verdad? Ese texto creo que es Efesios 3.14. No, Efesios 3.14 es otra. Efesios como cuatro, no sé. Leas de la carta de Efesios. Sí, es toda completa. Es muy hermosa. Y tenemos que edificar. Edificar. La otra, Iván, es confiar. Ya después que nosotros edificamos y todos. Confía, confía, confía. Bueno, a veces pasa. La confianza hace posible una relación de libertad. Claro, yo confío. ¿Verdad? Estoy dando esa relación de libertad. No libertinae, claro, claro. No es necesario controlar al otro. Seguir minuciosamente sus pasos para evitar que escape de nuestros brazos. No. Esa libertad permite que la relación se enriquezca y no se convierta en un círculo cerrado y sin horizontes. Al mismo tiempo, hace posible la sinceridad y la transparencia. Porque cuando uno sabe que los demás confían en él y valoran la bondad básica de su ser, ¿qué sucede? Entonces, sí se muestra tal cual es, sin ocultar nada. Sí, exacto. Claro, porque la misma... Confianza no te deja traicionarla si tú eres, si tú la valoras. Sí, yo digo, ellos confían plenamente en mí, yo no puedo defraudarlos. Exacto, no puedo defraudarlos. ¿Pero en qué corazón va a pensar eso? ¿Y qué pasa si nos defrauda? ¿Qué pasa si un hijo, o si un esposo, o si una esposa, si alguien defrauda la confianza que se ha dado? Tiene que pasar mucho tiempo para uno poder resarcir ese daño y recuperar la confianza en el otro. Entonces, es importante que de verdad nosotros confiemos. Si hay algo que hay que valorar es el respeto y la confianza, Iván. Dar esa libertad, no el libertinaje, como tú lo decías, y estábamos como en la misma onda. La libertad. ¿Por qué? Porque todo el mundo necesita sentirse libre, no coaccionado. Uno quisiera tener a los hijos, imagínense, todo el tiempo ahí con uno, ¿verdad que sí? Ahí, lo que hablamos en esto, pero no, hay que darles, menos mal que mi esposo a veces se siente y habla conmigo y me dice cosas que, bueno, entonces me hace reflexionar, que Dios lo bendiga. Pero entonces siempre tenemos que confiar y que ellos no defrauden la confianza. El último punto. ¿Sí me queda o ya? El último punto ya. Sí puedo. No, no, porque dice aquí, esa libertad, ¿no? De la que nos habla San Pablo, el Papa, perdón, Francisco, permite que la relación se enriquezca. Claro. Claro, a veces pensamos que mientras yo la mantengo, ¿no? Estoy pendiente y no hay esa confianza, pero uno piensa que es libertad. O sea, ¿en qué sentido? No lo voy a dar tan en libertad, por decirlo así. Pero resulta que es lo contrario. Si yo confío, si yo doy esa, sí, esa confianza de, porque sé quién es, a quién se la estoy dando, ¿qué estoy permitiendo yo allí? Claro, en esa libertad, entre comillas, no libertinaje, ¿no? Libertad. Pero fíjate. ¿Qué estoy permitiendo allí? Que mi relación, nuestra relación se enriquezca y no se convierta solamente en un círculo cerrado de qué, sin horizonte. O sea, que no vaya más allá. Exacto, pero entonces uno, por ejemplo, como padre, como esposo, como todo, uno tiene que tratar de manejar, como dice alguien, ambas manos, tiene que haber un equilibrio. Un equilibrio. No podemos soltar la cuerda tampoco. Tampoco. Hagan todo lo que quieran, porque los muchachos no tienen una dirección. O sea, ellos no tienen, como muchas veces, la madurez y la capacidad de discernir. Entonces, nos toca a nosotros, como padres, también estar pendientes. Algo que me pasó cuando yo estaba niño, porque yo volaba cometa, ¿sabías? Ay, no. Sí, yo volaba cometa, imagínense. Y montaba caballo y todo eso, sí. Pero entonces una vez, con la cometa, entonces uno de los primos míos decía, suélteles, suélteles que le cabulla. Pero yo juraba que al final el pabilo estaba amarrado en el palo, ¿no? El pabilo estaba amarrado, el lailo estaba amarrado en el palo. Y yo empecé a soltarle. Cuando me di cuenta, ¡blum! Soltó el palo donde iba la cabulla. ¿Y qué pasó? Se fue la cometa. Se fue la cometa. O sea, le solté demasiado. A veces puede pasar así. Muy bien. Entonces, tiene que haber un palo al final de la cabulla para que no se me vaya a ir. Bien. ¡Oh, oh, oh! Un chucón. Bueno, seguimos entonces. No, no, lo digo, es importante entrar. Claro. Sobre todo yo, ¿no? Muy bueno lo que estás, el símil que estás haciendo. O sea, hay que soltar, pero no tanto. Hay que ir manejando. Y por último, la espera, la espera. La espera. La espera, esta es la última. Dice, siempre espera que sea posible una maduración. Bueno, empezamos ¿con qué? Con la paciencia. Claro. Y ahora viene la espera. Dice, un sorpresivo brote de belleza que las potencian. Esencialidades más ocultas de su ser germinen algún día. Ay, yo. Es que Dios nos hizo a todos. Dios nos hizo a todos bien, bonito. El brote de belleza, Mariana. Bellas. Nosotras. Bellos. Claro que sí. No significa que todo vaya a cambiar en esta vida, no. Implica aceptar que algunas cosas no sucedan como uno desea, sino que quizás Dios escriba derecho en líneas torcidas de una persona y saque algún bien de los males que ella no logre superar en esta tierra. Ay, mira, de verdad que Dios tiene planes para todo. Y por eso es que el Señor nos dice que cumplamos su voluntad porque ahí es donde Él nos va a moldear, a modelar. Y esa belleza que tú hablas, esa belleza, es esa belleza interior. No es, de repente, el físico. No somos a lo mejor tan llamativos, pero hay personas que tú las ves y como que atraen. Les gusta a uno porque como hablan. O sea, tienen esa belleza interior. ¿Sí? Claro. Por ejemplo, la hermana Fanny, que Dios la bendiga. Tú la escuchas y provoca escucharla. El señor Alila, el señor Isidra. Bueno, muchos, ¿verdad? Y muchos de nuestros hermanos, nuestro hermano Mario. Entonces, uno se queda como así, está así, ah, casi que boca abierta. Es esa belleza interior. Pero que todos las tenemos. Todos. ¿Qué es lo que nos pide aquí San Pablo o el Papa Francisco? Tenemos que tener amor propio, pero que ese amor propio no sea tampoco un egocentrismo, como estamos diciendo, pero sí tenemos que tener amor propio porque no podemos amar a los demás si no nos amamos a nosotros mismos. Exacto. Por eso es importante que darnos cuenta y pedirle al Espíritu Santo a Dios, por supuesto, en esta hermosa reflexión que el Papa Francisco nos ha regalado, en Amores la Titia, en estos párrafos, si los quieren leer, está del 90 al 117, los numerales de esa exhortación apostólica. Este, es hermoso, es hermoso. Y termina diciendo algo aquí el Papa Pío. Dice, ora, espera y no te preocupes. San Pío de Pietrelchila. Entonces tenemos que pedirle al Señor en oración y espera, como lo dice el Papa en esta reflexión al final, y no nos va a dar preocupación. Porque todo en manos de Dios siempre va a ser una gran bendición. Llegamos al final. Es hermoso. Es hermoso, espera, así como la mamá de San Agustín, ¿verdad? Esperó 30 años por la conversión de su hijo. Y así, bueno. Bien, llegamos al final por el día de hoy en nuestro programa Casa de Oración. ¡Ay, qué lástima! Infinitas gracias por su sintonía. Queda en sintonía. Estuvimos todos bajo la donación de Dios, de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Nos acompañó en la parte técnica nuestra amiga Mariana. Dios la bendiga. Frente a los micrófonos, Eglis y quienes salvan, les decimos Dios le bendiga. Hasta pronto. Disculpe que no pudimos leer esos mensajes. No los podemos leer, ¿verdad? No, no tenemos tiempo. No, tenemos tiempo. Bueno, pero bendiciones, exacto. Bendiciones para todos. Dios les bendiga. Hasta luego. Gracias por regalarnos un espacio en sus hogares. Pongamos en práctica lo aprendido y hagamos de nuestra familia un cielo en la tierra. Dios los bendiga y hasta la próxima.